Rápidos y Furiosos 9 es una película dirigida por Justin Lin y es protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Therese Gibson, Ludacris, Natalie Emanuel, Charlize Theron, Sun Kang y John Cena. En esta ocasión Dom tiene que enfrentarse a su hermano para salvar al mundo. ¿Qué pareció la película? Más o menos. Por mucho tiempo fui de los enemigos número uno de Rápidos y Furiosos o más que nada de sus secuelas las cuales cada vez estaban más exageradas. Pero con el tiempo aprendí a disfrutarlas por lo que eran, historias absurdas pero entretenidas gracias a su acción extravagante ya que no se tomaban tan en serio a sí mismas. De hecho ahí están mis reviews de las dos pasadas las cuales me agradaron. Así que fui a ver esta película con toda la intención de divertirme con sus persecuciones, explosiones y combates. Además de que iba a tener la pelea estelar de Vin Diesel contra John Cena. Sin embargo aunque traté de apagar mi cerebro con lo que veía y apreciar lo absurdo de esta película, aún así no pude evitar salir decepcionado de ella. De alguna manera no percibí la esencia de las otras películas de Rápidos y Furiosos en esta última entrega. A pesar de que en esta ocasión va al espacio, no siento que la acción alcance los niveles de otros títulos de esta misma franquicia. No me malinterpreten, sí tiene sus momentos de adrenalina, sobre todo en el tercer acto, pero estos ya no tienen la misma creatividad o ese factor sorpresa que habían tenido anteriormente. Y tal vez esto sea algo muy personal, pero nunca tuve ese instante donde dijera wow, eso fue completamente ridículo, pero estuvo genial como lo del carro entre los edificios de Dubai, Toretto brincando el puente o lo del submarino y el misil. Sí hay situaciones de este estilo dentro de la película, pero creo que la ejecución de estas no es tan memorable como aquellas otras. Sí dije wow, eso se vio completamente ridículo, pero hasta ahí, faltó él, pero se vio genial. Hasta siento que desperdiciaron a John Cena, realmente nunca llega esa gran confrontación entre él y Vin Diesel y las motivaciones de este personaje están por todos lados. Al final no tiene sentido la resolución de su subplot, pero pues en realidad nada en esta historia tiene sentido. Ya no se esfuerza nada en darle un poquito de coherencia al guión o algún tipo de explicación a lo que pasa dentro de esta película. Todo simplemente sucede por suceder de la manera más conveniente posible. Y también se pierde toda sensación de peligro con los personajes, ya tal cual están acostados y recibiendo patadas de 50 personas y ni siquiera se mueven de los golpes. Pero sí, pueden estar parados recibiendo balazos y no les pasa nada, y tratan de burlarse de eso y ser como que meta, pero no queda bien, está muy forzado, no son Deadpool. Estaba viendo mi review de la película pasada y decía que me gustaba el dinamismo y el humor orgánico que brindaban Dwayne Johnson y Jason Statham, además de los combates de este último, y la verdad es que sí los extrañé aquí. Yo no considero a Therese Gibson como alguien gracioso, siento que su humor es muy forzado. Y todo el cómic relief de esta película recae en él, así que tampoco disfruté el lado cómico de esta producción. Lo que sí me gustó fue ver a Helen Mirren manejando, fue algo maravilloso. Y también a la diosa de Charlize Theron que le pueden dar los diálogos más horribles del universo y ella de alguna forma los transforma y hace que se escuchen bien. Baby Toretto no me desagradó del todo, no amé esos flashbacks pero tampoco los odié y no me sorprendería que de pronto anunciaran una precuela con esos actores, aunque prácticamente aquí ya nos pusieron todos los orígenes de Dome. Creo que ya esta producción se encuentra en la misma liga de Charnado y no tanto por las cosas ridículas de la acción, sino por el nivel de sus diálogos y construcción de historia. Sí, estas películas, sobre todo de la 4 en adelante, no tienen los guiones más complejos que digamos y la acción siempre han buscado incrementarla. Pero aún tenían cierta línea que respetaban y al menos trataban de darle un pequeñito toque de realidad, aunque sea decir ¡Auch! después de un golpe. Aquí ya ni siquiera existe eso. Sin embargo, sé que muchos van a disfrutar de esta película, sobre todo por el fanservice y los personajes que traen de las producciones anteriores y está bien. Pero en lo personal creo que es mi menos favorita de la franquicia, ya que ni me convenció la historia, ni me convenció la acción y me dejó a deber el personaje de John Cena. De verdad traté que me gustara y divertirme como con las pasadas, pero nunca conecté con lo que estaba viendo. Mi calificación es 2,5 geeks de 5. ¿Caer sobre un carro es más suave que caer en la tierra? ¿Pero a ti qué te pareció la película? Dime si te gustó o si no te gustó. Y ya que estás en eso, no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews. Así como seguirme en todas mis redes sociales, donde solo hablo de películas, series y cosas de geeks. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima función. Gracias por ver el video.